Hola chicos, aquí ustedes van a hacer un nuevo video para el canal y después de... Si, me demore un poquito de subir el video, pero bueno, no pasa nada Volvemos con un juego un poco curioso, curioso, me gusta, me gusta Y se llama Brawlhalla, es de Steam, es gratuito Y pues nada, tengo misión acá, bueno, X Y vamos a jugar un poquito y pues así El problema es que no sé si me vaya a ir un poco mal FPS y dificulte mi jugabilidad Pero bueno, no para nada De hecho, estoy planteando menos subir LOL porque, por lo mismo Siento que LOL ya me consume mucha memoria, por así decirlo, mucho rendimiento Y mientras grabo pues, no se me apetece jugar con bajos FPS Así que probablemente no haya LOLcito en el, en el, acá, pues Y bueno, básicamente es un juego así como de plataforma, no sé si se llama así, pero pues yo lo llamaré así Porque hay plataformas Y por si yo soy el rosado, el que está aquí arriba Escucho demasiado el volumen del juego así que no, no sé si estoy hablando tal vez muy alto, muy bajito Bueno, al principio esto es una locura, pero bueno, no pasa nada El modo de juego que estoy jugando es, eh, todos contra todos El que haga más kills y menos muera gana Eh, arriba a la derecha, en la esquina de la derecha están como las barritas de vida Según el color, si es un rojo muy oscuro pues la vida es muy poquita Y pues lo otro, pues es lo contrario Y pues cada personaje tiene dos armas Y ya está, pues no sé, poco más Mate a, uy no, casi, casi, casi No, 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 me tiré hacia abajo, no Nah Bueno, voy perdiendo bastante De hecho soy el último Pero bueno, o sea, no sé, no me gusta porque de cierta forma sí Hay menos FPS mientras grabo ¿Cómo así? O sea, mancita no se ha muerto desde que iniciamos a ahogar No Lo feo es que me pueden quitar las kills, por ejemplo Si yo le bajo mucho la vida y luego lo mata a alguien más pues Bueno, acabo de matar a uno Jeje Y me acaban de matar de nuevo De hecho veo algo malo en ese juego que tal vez Eh, sea más difícil comentar algo Y ir hablando mientras juego porque pues me concentro o algo así Y entonces pues nada, es más difícil que en otros juegos Porque en otros juegos puedo ir hablando de lo que sea y tal En cambio acá pues no tengo mucho contexto Básicamente nada, eso, eh, ya está Ah bueno, se va a caer el tiempo Y pues obviamente perdí Ay, qué fastidio Bueno, vamos, ahorita vamos a jugar otro modo de juego Yo soy el losaito, ¿ok? Por si no es el losqué, claro Maté a uno Eh, ok Yo y el de, y el negro este Son los que tenemos más Bueno, dos que tenemos Ay no, se murió Bueno, se suicidió Otra vez se mató Lo bueno es que no le está dando las kills a nadie Ahora, ok Y se acaba de morir Y esta vez me dio la kill a mi También hay tipo competitivo Bueno, clasificatorias Y hay ligas y así De hecho algo que me sorprendió de este juego Es que también tiene como Su profesional, ¿sabes? Liga profesional No me acuerdo como se llama eso Tiene un nombre Pero no me acuerdo como se llama Pero básicamente sí Tipo, hacen torneos como en LOL Y nada, o sea Pues nada, fue lo que más me sorprendió de este juego Porque pues Tampoco es un juego así como que Uh, que Que grande, ¿sabes? Pero está bastante bien Y ahorita andamos con un evento ahí de Tomb Raider De Lara Croft, de hecho Más específicamente Pero pues nada Ahí, pues Sí De hecho creo que no todos los personajes Se pueden conseguir con O sea No todos los personajes Se pueden comprar con monedas de juego Que también hay monedas de juego Para eso hay misiones Y pues te van dando monedas de juego De hecho voy a ganar esta Ah no, bueno Bueno, sí voy a ganar Si no me muero, van No No Farra Farra Lincoba De hecho hace poquito me vi esta de Gigantes de Acero Otra vez, sí Yo Creo que me la he visto Creo que es la película que más veces he visto Repetidamente, ¿sabes? Porque no sé Pero En plan No Estoy que pierdo Estoy que pierdo Estoy que pierdo, madre Estoy que pierdo No, 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 no Me mata y pierdo Ah, perdí Da Justamente me mata justo en el segundito Ah Qué porquería Pero bueno Ahora vamos a colocar un modo de juego diferente Eh, jugar Y hay uno contra uno Y amistosos dos versus dos Esto de experimentar no sé qué es la verdad Pero vamos a jugar un uno versus uno Y aquí hay que escoger tres personas Así que yo escogeré A mis mejores No, no, este no, este no, este no Escogeré a mis tres No, parate, acá no era A mis tres mejores personajes Este, este y este Así que vamos a darle De hecho Teóricamente este que escogí de primerito Azuri O sea, este no me acuerdo que se llama Hattori, Hattori Sería como Mi main O algo así Porque Es el que más juego Y ya está Y de Eh, quedaría también por subir El otro juego Este de El de la granjita Bueno, no me acuerdo que se llama La serie que está activa en el canal Claro que No sé por qué Preferí subir esto En vez de El otro Pero Quería mostrar este juego en el canal Y ver qué tal si Si de repente tiene apoyo y tales Entonces para seguir subiendo esto En los versus No sé pero me siento pro Bueno Hay algunas personas que No Como que me fastidia jugar con ellas Porque Se la pasan como haciendo una sola habilidad O así Y hay personajes con habilidades muy asquerosas Nooo Casi me mata Y casi me mata Ay pola rata Y me mató Bueno, no pasa nada De hecho este es el que menos uso Es que De hecho No me gustan las habilidades de él Porque son como Todas iguales No entiendo qué hace Creo que Ay se murió Bueno Vamos a probar el otro arma Este Que es como Bueno esto Ese vampiro de la guadaña Es bastante Jodido De O sea Pelear contra él Está difícil Digamos que es un campeón molesto Bueno personaje molesto Aunque creo que Suri también Bueno el que estoy jugando ahora mismo No No, 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 no Uy Que me muero Oh Oh También puedo tirar el arma Y recogerla Después de un ratito No, 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 no No, 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 no Que me mata, que me mata, que me mata Se murió También la puedo tirar hacia arriba Y esperar que caiga Recogerla O alguna cosa así Digamos que se puede jugar bastante Con esas cosas No Para Bicho Para No Para 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 No, no, no Uy Gracias Bueno a mi me queda otro personaje Otra vida Y a el no Así que yo creo que esto ya gané No, 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 no Oiga la hizo bastante bien Eso de tirar el arma Cuando está cayendo Es como Pues otra cosa así De la que se puede hacer cuando Pues para tirar el arma básicamente Y que sea útil Porque pues Que hace, que hace De hecho Este campeón que estoy Este, este El del arco Es bastante molesto Por el hecho de que Pues No me gustan las otras habilidades De él Solamente esta Entonces ahí si como que me toca utilizar Solamente esa Bueno esta a veces Pero me No sirve a mucho De hecho se está cuidando bastante Por lo que no tiene mucha vida No, 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 no Me morí, me morí, me morí Ah Me suicidé No Para Me acabo de suicidiar Pero bueno Estuvo bien la peledita Y pues básicamente esto chicos Si queréis más De este juego en el canal Pues nada Apoyar este video Y tales Todo bien Y pues ya somos 238 De hecho De hecho me llena de alegría Creo Porque la última vez que subido Creo que estábamos en 230 Y ahora de repente Hay 8 más Y pues nada Eso Está chido Está chido Así que bueno Si queréis más de este juego Tales Y si no Pues subiré El otro juego El otro juego No me acuerdo No me acuerdo Espera, espera Todo Forager 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 Bueno Si no queréis este juego Pues seguiré con Forager Y LOL Por ahora no tengo pensado Hacerlo Porque pues No quiero FPS No me dan ni ganas De jugar con esos FPS Así que bueno chicos Hasta la próxima Dejar un like Suscribirse Adió Adió